nunca le levanta la mano a Guaidó porque es lo que le pide la diplomacia norteamericana no hay una política independiente del amigo este eso es una herencia y lamentablemente es una herencia de Trump también porque Trump podía ser todo lo astuto y todo lo digamos lo previsivo que podía haber resultado pero que necesitaba uno o dos años más para ayudar a desmantelar Venezuela él logró desmantelar los aspectos más grotescos pero el amigo Trump mantuvo a los negociadores del departamento de estado a los opinadores y a los elaboradores de política del departamento de estado no es que hay un estado norteamericano que tiene décadas de gestión en los asuntos venezolanos, cubanos, etc y sobre todo tiene esa maldición encima de la que hablaba de la que hablaba Pedro Ruiz que es que hay una decadencia americana y Trump administró parte de esa decadencia revelándose contra esa digamos obsecuencia ya que se decide fuera de los Estados Unidos por grupo el capital financiero globalista todo lo que sea la política interior y la política exterior Trump fue un revulsivo contra eso pues sacaron a Trump y empiezan a hacer fiesta otra vez estos carajetes de la izquierda en América la lista que estaba haciendo Pedro se agrava precisamente por la pérdida de la presidencia de Trump eso nos lleva a la discusión previa a la pérdida de Trump de la presidencia nosotros tuviéramos una situación muy distinta si Trump seguía en la presidencia porque se iba a echar al correcto el chico no quería mandar un dron a Maduro pero la presión ya estaba montándose desde la flota que se movía allí en el Caribe y ya en ese momento Duque estaba alineado con Trump ahora vuelve a desalinearse porque es Biden aunque hay esta contradicción de que ahora Duque tendrá que esperar a quien le hace caso porque ahí estaba el secretario de Estado ayer pero el secretario de Estado mismo no es un vocero de los intereses que representa Biden no es lo mismo él está allí por las fuerzas armadas entre otras fuerzas internas y fue allí a consultar y se nota que hay un intento por parte de la diplomacia militar norteamericana comando sur etc en corruputear el tema Venezuela y lo de SAD es una pieza clave que no te olvides el primero que da la noticia que SAD va camino a Estados Unidos es Duque ¿bien? ¿por qué esa es importante? siendo un colombiano el tal SAD ¿por qué Duque se entusiasma con el operativo de SAD? porque Duque ante todo o sobre todo es presidente de un país amenazado por la misilería de Irán que este tipo pagó con plata que le armó a los chavistas para pagar esa esa misilería de alcance intermedio a Irán ¿hay un grupo demasiado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!